Música Me encantó venir, siempre es un placer venir a esta facultad y sobre todo porque me encanta la biología Me interesó mucho un stand de hongos, por ejemplo, que la verdad es todo muy bueno, muy interesante, muy completo Me interesó obviamente también la sala de escape de la que fuimos Me pareció muy entretenida, muy dinámica Fuimos a la charla esta mañana de perspectiva de género en la ciencia y la verdad que me encantó Me da un montón de herramientas para seguir planteando esto que es la ESI en la escuela y eso está genial Música Música Música